Ay que bonito es tenerte entre mis brazos Besar tu boca y recorrerte la piel Te quiero tanto mi amor nunca me dejes Te necesito yo no te dejaré Eres lo más lindo que yo he conocido Contigo vino a mi la felicidad Solo Dios sabe lo que por ti yo siento Cuando tus labios me empiezan a besar Solo tus labios me hacen sentir bonito Solo tus labios me dan la felicidad Quiero besarte, morderte, abrazarte muy fuerte Todo mi amor y mi vida te quiero entregar Todo me gusta de ti Eres mi único amor Solo tú me haces feliz Me robaste el corazón para siempre Solo tus labios me hacen sentir bonito Solo tus labios me dan la felicidad Solo tus labios me dan la felicidad Quiero besarte, morderte, abrazarte muy fuerte Todo mi amor y mi vida te quiero entregar Todo me gusta de ti Eres mi amor y mi vida te quiero entregar Eres mi único amor Solo tú me haces feliz Me robaste el corazón para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!